¡Ven ahora a jugar con Winnie the Pooh al bosque de Playhouse Disney! ¡Bienvenidos a la ciudad del circo! Estamos jugando al escondite. Hay que encontrar a Goliath. A lo mejor está detrás de esa pelota verde. Aunque no parece lo suficientemente grande para esconder el cuerpo de un león. Puede que Goliath se haya metido debajo de la cómoda amarilla. Aunque el peso no dejaría estar mucho tiempo. A lo mejor está detrás del cilindro morado. No, tampoco está ahí. ¡Claro que sí! Se ha escondido detrás del cuadro de Goliath. Busca a Goliath, a Goliath y a sus amigos, todos los días, en Playhouse Disney. ¡Mis héroes especiales! ¿Os habéis preguntado alguna vez lo que pasaría si no hubiera electricistas? Pues mi hermana dice que no podría alisarse el pelo y que entonces se le quedaría todo ondulado. Y tendría mal aspecto. Luego, mi hermano no podría disfrutar de su juego de ordenador favorito de cohetes espaciales. Porque funciona con electricidad. Y sin sus juegos estaría de mal humor, rugiendo como un león y asustando a nuestra gata Fiddles. Que se escondería en la bota de papá. Pero cuando intente buscarla, no podrá encontrarla, porque no habrá luz. Gracias a la electricidad, mi hermana podrá peinarse. Habrá luz para buscar a Fiddles. Y mi hermano podrá jugar con sus cohetes espaciales. Por eso, para mí, el electricista es un héroe especial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.